Buenas tardes, panelistas. Buenas tardes, vamos a tener una conversación sobre la economía circular y quiero empezar a describir el reto que tenemos ahora. La consecuencia de nuestras acciones es que ahora tenemos un planeta totalmente contaminado, el ecosistema natural está completamente trastornado por nuestras acciones. La economía lineal en que estamos ahora, basada en el capitalismo, es el resultado de una forma en que fabricamos los productos, también forma de pensar en forma de lineal. Extraemos materiales primas, refinamos las materias, fabricamos piezas, asamblamos esas piezas en forma de productos, usamos los productos y al final de la vida del producto se convierte en un residuo y en todas esas fases usamos energía y produce emisión de dióxido de carbono, producimos 2.000 millones de toneladas de residuo cada año y ese ciclo se repite cada vez. A nosotros es conversar, venir con sugerencias, con formas en que ustedes ya están aportando a desarrollar a una economía más sustentable, circular. Quiero preguntarles a ustedes para que se introduzcan, por favor. Hola, soy Irina Reyes, fundadora de Reversible. Somos una plataforma que apoya el tránsito de las empresas y organizaciones a la economía circular a través de las estrategias y sobre todo de la educación para los cambios culturales en la economía circular. Estamos en Chile y soy parte de la plataforma de economía circular de las Américas. Bueno, hola a todos, mi nombre es Ricardo Cardona, yo soy de Suramericana de Seguros y pertenezco al Centro Nacional de Salvamentos. Allí lo que hacemos es el tratamiento de los vehículos después de que tenga una colisión grave, viendo cómo alargamos la vida de estos. Hola a todos, mi nombre es Carlos Mario Bernal, trabajo en la Cámara de Comercio de Medellín, orientando una iniciativa de desarrollo empresarial que se denomina Hábitat Sostenible. Dentro de esta estrategia hay casualmente una iniciativa que se llama Economía Circular y el tema de Economía Circular para la base empresarial es un modelo económico que tiene que mirar con detenimiento porque va a impactar necesariamente a la base empresarial. Gracias. Mi nombre es Carlos Monsanto, soy director internacional de ILE Ecosystem, que es una red educacional y vamos aportando a esa forma de aportar a la economía en forma circular, brindando programas educativos que se enfocan en el bienestar humano. Bueno, quiero preguntar a ustedes, ¿cómo piensan, cómo están ya aportando a la economía circular? Bueno, en Chile se crea hace dos años Corfo, que es la Agencia de Desarrollo Económico de Chile, que tiene programas de apoyo a los emprendimientos circulares, en suma de innovar, va en una línea de apoyo a la economía circular, se acaba de adjudicar el primer centro de investigación y desarrollo tecnológico de economía circular basado en la minería y así el gobierno ha ido impulsando algunas líneas de trabajo, pero fuertemente la economía circular nace desde los sectores productivos y más bien desde las personas, desde los ciudadanos que exigen y están cada vez más informados, ciudadanos que buscan un consumo más sustentable y por tanto traccionan nuevas formas de consumo y de producción. Y eso es muy en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, en el panel en el que estamos sobre agua y los recursos naturales y cómo contribuyen a la economía circular, yo les quiero contar que Chile es uno de los sectores productivos más importantes en la agroindustria. Y en la agroindustria se lleva más o menos el 70% del consumo del agua. Por lo tanto, uno de los desafíos que tenemos como país es cómo usamos el agua como un servicio, pero un servicio inteligente, un servicio circular y cómo desde la economía circular y desde la óptica, los lentes de la economía circular buscamos respuestas para la mejor utilización de este recurso, tan necesario para la vida humana y que en el caso de Chile, además, es un bien privado, no es un bien público, que es otra modificación que debería hacerse en la legislación de nuestro país. Eso. Respecto al agua, ahora respecto a la agroindustria en general, hay distintas iniciativas, de hecho, la agroindustria del día está desarrollando su hoja de ruta de la economía circular, muy ligada a lo que es la economía regenerativa, ¿ya? Cómo hay estrategias de economía circular que pueden contribuir a una economía regenerativa, restaurativa del suelo, pero además una economía que pueda capturar CO2, que también sea un sumidero de CO2, porque no nos olvidemos también que la economía circular es una herramienta para combatir el cambio climático y, por tanto, es una herramienta que tienen los países para poder cumplir con los acuerdos que tenemos en DCI o los acuerdos determinados de las partes con el Acuerdo de París. Y, por lo tanto, es muy relevante la forma en que producimos y cómo la economía circular tiene la bajada a ser una herramienta de cuidado de los recursos que están en franca que estamos destruyendo. Chile alcanzó su límite de carga en mayo, es decir, en mayo ya se consumieron todos los recursos naturales que necesitan para producir y para que necesitamos todos y todos los habitantes del país. Así que, y eso es una característica que comparte también Colombia y que comparten los demás países de la región. Y todos tenemos distintos desafíos y distintos respecto al agua, a la agroindustria, al alimento, y por lo tanto, la lente de la economía circular y cómo nosotros desarrollamos desafíos para este nuevo sistema de producción y cómo lo apoyamos cada uno, más allá del reciclaje, sino con un marco mucho más amplio, es el objetivo por el que hemos estado trabajando en Reversible con la plataforma de economía circular y bueno, todos los que impulsamos este tipo de iniciativas de sustentabilidad y de sostenibilidad. Gracias. Carlos Mario. Muy bien, el tema de economía circular y de cómo fomentar su implementación, nosotros partimos de un hecho, y es que primero tiene que haber un cobro de conciencia frente al panorama que tú describiste ahora, panorama que describiste acerca de los ecosistemas que están siendo afectados por el modelo económico y fundamentalmente por el modelo de producción, que es un modelo lineal, y le agregaría a todo lo que tú dijiste modelos que le agregan la obsolescencia y eso acentúa un poco más el problema. Lo primero que tiene que haber es un cobro de conciencia de parte de todos los ciudadanos, un cobro de conciencia de que ese modelo no es sostenible en el tiempo y de que hoy en los distintos lugares del planeta, estamos viendo al debe. Es decir, Irina acaba de decir, en mayo nos agotamos los recursos que teníamos de acuerdo a unos cálculos de gigantáreas, de cuántos recursos para la población que debo sustentar en un territorio los consumió en el mayo. Pero si tú haces esa contabilidad, la inmensa mayoría de los países estamos en esa situación, es decir, en el saldo rojo. Es decir, básicamente podríamos decir que necesitamos dos y medio planetas para sostener el actual nivel de consumo. Primer paso, debía haber un cobro de conciencia, que creo que todavía no lo hay. Y ese cobro de conciencia, diría yo, y haciendo un poco de historia, fue el que tuvo en el MacArthur, digamos en su velero, que dijo, si se me acaba el agua, en el velero, cuando yo le daba la vuelta al planeta, el lugar más cercano para yo ir a comprar agua está a 6.000 kilómetros. Es más rápido ir al espacio a comprar agua que ir a un sitio en la Tierra. Es decir, se cobra conciencia de que el recurso que tiene a bordo es finito y que lo tiene que medir muy bien para su uso, porque de ello va a depender su subsistencia. Pero cuando ella traslada esa, hacemos una analogía con el planeta, es igual. El planeta es una nave donde estamos todos viajando por el espacio y al sol de hoy no hay otro en el cual podamos decir voy a ir a buscar agua, no existe. Todavía no lo hemos hallado, no hay la tecnología para ir allá. Entonces, uno, cobro de conciencia. Después de ese cobro de conciencia tiene que haber una cultura, hay que trabajar esa cultura, generar esa cultura para no solamente, digamos, tener una responsabilidad, sino que hay que cambiar los hábitos de consumo. Y cambiar hábitos de consumo no es simple, es una tarea que va a tomar tiempo. Acá estamos hablando de que no es un reto que sea exclusivamente del sector productivo, sino que es de todos los actores, es del sector productivo, de los ciudadanos, del Estado. El Estado tiene que revisar y repensarse. Estamos hablando de las regulaciones, estamos hablando de todos los actores, académicos, reguladores, públicos, privados, ciudadanos. Todos somos ciudadanos, consumidores. Entonces, lo que tiene que haber es un cobro de conciencia y tiene que haber una cultura para un consumo responsable. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Entonces, ahí es donde hay que empezar a explorar formas muy creativas para empezar a fomentar, número uno, ese cobro de conciencia y número dos, esa adquisición de esa nueva cultura. Es una nueva cultura que no la tenemos. Ese es el reto. Sí, ¿cómo podemos, como comunidad, sociedad, desarrollar esa conciencia? Yo diría que hay que ahondar mucho en temas de comunicación, de formación, en torno a las temáticas. En torno a todas estas temáticas hay que hacer muy reiterativo en temas comunicacional de todos estos mensajes y temas de formación, de crear cultura. Hay temas de formación, de promoción. Por ejemplo, yo puedo tomar una determinación, para no hablar mal de nadie, solamente consumo agua en envases que sean retornables y reciclables, por decir algo. Entonces, ese es alguien que tiene una conciencia y dice no vuelvo a consumir agua en otro tipo de envase distinto. Estaba leyendo yo una nota que en Inglaterra se volvió a poner de moda el lechero, porque hay que repartir y distribuir leche envasada en botellas que son retornables. Esa historia era cuando yo estaba niño de 6 años. Sí. Estamos hablando de hace 40 años, 40, 45 años. La leche se distribuía. Cosas de ese estilo. Eso es retomar hábitos de consumo que son responsables. Más o menos esa es como la idea. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, nosotros desde Seguro Sur a Colombia, y hablando específicamente del sector automotriz, que sabemos que en todo el mundo las ciudades se están llenando de vehículos y cada vez la producción de vehículos va incrementándose, estamos trabajando en cómo llevar nuestro modelo de negocio a un modelo de economía circular. Nosotros lo que hacemos allí es que los vehículos asegurados en la compañía que tienen la cobertura de pérdida total de años o pérdida de mayor cuantía, el vehículo sufre unos daños por una colisión, nosotros le indemnizamos a nuestro asegurado ese vehículo y luego lo llevamos a nuestro centro nacional de salvamentos y allí es donde tenemos que ver qué vamos a hacer con ese vehículo. Nosotros tenemos dos caminos, uno es valorar si el vehículo técnicamente todavía es reparable, o sea, digamos que por costos, cuando yo reparo el vehículo con repuestos nuevos y de pronto en un concesionario o taller de alto costo, el monto de la reparación no es viable. Pero si yo este vehículo lo reparo con repuestos usados, de pronto con una mano de obra más económica, puedo recuperar el vehículo y alargar su vida útil. Ese es uno de los caminos que tenemos en el centro nacional de salvamentos. El otro es cuando el vehículo definitivamente por los daños estructurales que sufrió, técnicamente ya no es reparable, todas las piezas que quedan en el vehículo son reusables o reciclables. Entonces lo que hacemos en el centro nacional de salvamentos es como clasificar esas piezas, desensamblar el vehículo en su totalidad cuando ya no es posible repararlo y clasificamos qué se puede reusar para darle una segunda vida en otro vehículo vendiéndolo como repuestos, muchos de esos repuestos para reparar los vehículos que todavía pueden ser susceptibles a reparación y el resto ver estos materiales cómo disponemos de ellos de forma adecuada. Hablando del reciclaje. Nosotros este año hicimos una consultoría, nos acompañó el ASDF precisamente tratando de buscar la forma de ir más allá en el modelo de economía circular. Lo que encontramos es que efectivamente desde el diseño, como lo comentaban mis colegas, lo que pensamos es en hacer cosas para que se acaben lo más pronto posible, desecharlas y que me compren otra nueva. Y eso es lo que hemos encontrado hoy en los vehículos. Los vehículos están construidos y las partes de los vehículos para que sea muy difícil su recuperación. Entonces estamos buscando cómo hacer alianzas con los fabricantes para ver si desde el inicio de la cadena de construcción del vehículo, entregándole todo el conocimiento que tenemos al final de la cadena, logramos hacer la producción de automóviles más circular. Gracias. Quiero hacer una integración de la conciencia del grupo, de la conversación. Si entiendo, tenemos que producir productos que son reparables, reusables, actualizables, por ejemplo, un teléfono para poder actualizarlo al nivel, al último nivel para que podamos reemplazar la batería, reemplazar el chip de procesamiento, etc. Lo mismo con automóviles, hacerlos más actualizables. materiales materiales que pueden tener varias vidas. Por ejemplo, con la leche en Europa, cuando se usa, cuando se distribuye la leche, entonces al consumir la leche, cuando hay botellas, las botellas son reusables y otra vez se devuelven a un pequeño costo. No poseer el producto, sino alquilarlo, por ejemplo. Eso es también parte de lo que entiendo que es la economía circular. así se puede circular mejor los productos y sus materiales, utilizando energía renovable también, reutilizando la energía que es usada en la fabricación de materiales para otros procesos. Por ejemplo, en el fabricar, en la fabricación de materiales, de piezas y de los productos se genera energía y esa energía el el calor que es generado se puede utilizar en otros procesos. ¿Qué más piensan? Yo, desde la mirada de la economía circular, creo que es fundamental entender que hay un principio básico y que tenemos un solo planeta y que los recursos de este planeta son finitos y que países del continente americano, desde el cono sur donde estamos, desde donde yo me planteo, somos países mayoritariamente extractivos, extractores de materias primas. Por lo tanto, no estamos haciendo ni minería urbana, no estamos dándole un valor agregado a esos recursos y, al contrario, estamos llevando todo a vertederos porque las tasas de reciclaje, por lo menos en Chile, son muy bajas y no nos tenemos que olvidar que los vertederos son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero aumentan esto que hemos llamado el cambio climático. Y el cambio climático, a su vez, es muy importante que entendamos que luchar contra el cambio climático también es luchar por los derechos sociales y ciudadanos. ¿Por qué? Porque el cambio climático es profundamente desigual también. ¿Por qué? Porque aquellos que mayormente emiten están siendo compensados por los que emitimos de menor febrero. Por lo tanto, se están produciendo también movimientos ciudadanos de los cuales tenemos que mirar y repensar no solo desde la perspectiva de los derechos sociales, sino también de los derechos ambientales. Y los marcos regulatorios tienen que avanzar y las empresas, como bien decía Carlos, también tienen que avanzar hacia ello. Por lo tanto, el principio primogéneo es que existe un solo planero. Segundo, que cuando hablamos de economía circular es fundamental que también hablemos de energía y de matrices energéticas limpias. No podemos carbonizar nuestras economías si hablamos de economía circular. Tenemos que avanzar hacia matrices energéticas limpias y en eso Chile, a través de los programas de energía solar, tenemos uno de los desiertos más áridos del mundo, si no el más árido del mundo, tenemos la capacidad para aprovechar eso. Pero también tenemos que aprovecharlo pensando qué vamos a hacer con los paneles solares. ¿Nos vamos a pegar cabezazos después con esos paneles solares o con esos molinos de viento? O sea, que en la economía circular hay un principio básico también que tiene que ver con el ecodiseño. Por eso no es solo reciclar, sino que el ecodiseño es decir, cómo diseñamos mirando la naturaleza y cómo diseñamos pensando en el fin de vida. Y en eso la biomeces y lo que hablaban en la sesión anterior es muy relevante. Miremos la naturaleza, la naturaleza actúa desde lo local, el consumo de los productos locales, la naturaleza premia la cooperación, la naturaleza premia el compartir y no existen los residuos. Eso es lo que pasa. Nosotros generamos una cantidad de residuos enorme y eso no tiene costo para nosotros. Por lo menos en China los asumen los municipios y no las personas. Y si las personas queremos derechos también tenemos que tener deberes. Nuestro deber también es hacernos cargo de aquello que producimos. Eso es una de las partes que me parece fundamental relevancia de la política. Y como concientizar a los individuos. Tenemos la suerte que las nuevas generaciones de manera transversal vienen con un upgrade en su ADN yo creo y tienen el cuidado del planeta en lo más profundo de su ADN y hoy día que se enseñe sobre cambio climático hay dos cosas que son relevantes en esto. Tú es materialización y eso significa que surjan nuevos modelos de negocio y para que surjan nuevos modelos de negocio tienen que surgir nuevos emprendedores por lo tanto que los niños aprendan de emprendimiento y de sustentabilidad y linken esas dos materias desde pequeño es muy relevante por lo tanto la educación en el aula y la educación desde el educar aprendiendo es relevante para estos cambios generacionales ¿Y existen esos programas en en escuelas? Existen los programas en escuelas en Chile hay fundaciones que lo realizan pero también un cambio curricular para incorporar cambio climático como una de las asignaturas estamos estamos al debe con el emprendimiento pero sí con otras materias que tienen que ver si se ha avanzado con jóvenes programadores porque esto también requiere habilidades de programar o sea de materializar y no el mundo lo virtual hoy día yo siempre digo que yo soy de generación de los dedos más gorditos hoy día los chicos chatean y hacen muchas más cosas o sea ser usuario de un teléfono no es lo mismo que saber programar y lo que hay detrás pero ser usuario tiene la responsabilidad de hacer los cargos al fin de día de este aparato donde hay más oro plata y paladio que en una tonelada de celulares y en una tonelada de minería de tierra de material de minería ¿qué piensan ustedes? totalmente de acuerdo agregándole a la última anotación que hace una vez leí hay un libro que las mayores minas de cobre no están en Chile están en el subsuelo de Nueva York Washington y en las grandes ciudades hay más cobre en el subsuelo ya muy bien yo diría que el cobrar conciencia tiene que ver con ser consciente de temas que nos van a afectar nos van a afectar económicamente socialmente y ambientalmente y si sumo esas tres cosas hay un resultado que es menor calidad de vida si yo ejerzo una actividad económica afectando los ecosistemas que me rodean los voy a deteriorar ¿sí? y al deteriorarlo voy a tener una muchísima menor calidad de vida muchas ciudades sociedades en el mundo están viviendo ese drama particularmente en Colombia hay ciudades grandes que están viviendo ese drama donde usted puede estar fácilmente dos horas en un trancón para llegar a la casa entonces eso genera descontento eso genera inconformidad hay que entender lo que está sucediendo esta semana hubo una marcha de manifestación en Alemania y los que se estaban manifestando eran los agricultores y fueron y parquearon en el centro de Berlín sus tractores si usted lo mete en Google lo va a aparecer mire las fotos y ellos ¿qué están reclamando? ellos están reclamando Alemania tiene una regulación en torno a la emisión de CO2 mucho más rigurosa que la mayoría de los países entonces obviamente esa condición se vuelve más exigente para los agricultores alemanes que por ejemplo para los agricultores colombianos que pueden emitir CO2 con una tasa de impositiva de emisión de tonelada de carbón mucho más baja entonces esos desequilibrios económicos van a empezar a generar ese tipo de protestas y el resultado de eso es que se va a nivelar entonces a nuestros agricultores a los agricultores americanos latinoamericanos les van a elevar el nivel impositivo por la emisión de CO2 es decir todavía no lo viven pero le va a llegar y le va a afectar su modelo de negocio le va a afectar sus ingresos entonces ahí es cuando el problema vuelve real es decir deja de ser subjetivo lo mismo pasa cuando yo vivo una menor calidad por ejemplo en este valle tiene problemas de calidad del aire por una condición topográfica y de vientos en dos épocas del año los ciudadanos de este valle tienen una clara conciencia de que les están hablando cuando les hablan de calidad del aire pues ya lo tenemos absolutamente claro entonces yo digo que va a empezar a pasar eso los gobiernos tienen que tener el oído afinado para estas dinámicas sociales estas dinámicas sociales involucra necesariamente cambios en los modelos de producción y necesariamente involucra cambios en los modelos regulatorios hay que entenderlos hay que tener ¿cómo apoyamos nosotros esto? con este tipo de conversaciones se apoya esta dinámica se crea cultura es decir no me cabe la menor duda que Irina después va a publicar algo en su website en torno a este tipo eso colabora y apoya globalmente localmente va a apoyar todo ese esfuerzo que hay que hacer en torno a la creación de cultura gracias y yo creo que en este momento tenemos una ventaja muy grande y es las redes sociales pues así como las redes sociales están ayudando para que estas protestas que estamos viendo a nivel mundial sean tan numerosas que gran parte de que se puede hacer es por las redes sociales y la hiperconectividad que tenemos hoy de la misma forma podemos aprovechar esa interconectividad para irradiar esa cultura que necesitamos que se irradie ese en un sentido en el otro Carlos ahorita comentaba algo muy importante y es que yo creo que hay que cambiar los modelos de negocio uno es el ecodiseño pensar desde que estoy diseñando los materiales de ese producto como van a llegar al fin de su vida pero también la forma como nosotros consumimos todas las ahorita los bienes como servicios yo que dejo del sector automotriz hay una tendencia a nivel mundial de plataformas para movilidad como servicio yo ya no tengo que adquirir un vehículo para ir de mi casa a mi oficina y parquearlo en la oficina sino que puedo alquilar un vehículo incluso compartido car sharing por una por una plataforma por una app y me desplazo y no tuve que comprar un vehículo y no tuve que haber cuatro o cinco vehículos más rodando en la calle para morir a estas cinco personas y más mirando micromovilidad ya no tengo que andar en un carro una camioneta grande de cinco personas de dos mil centímetros o de tres mil centímetros o de tres mil centímetros aquí en Medellín que sobre todo nos gusta andar en carros grandes sino que puedo poner una patineta o una scooter y voy al mismo sitio incluso mucho más rápido porque ahorita como lo decía Carlos los trancones ya no nos dejan movilizar entonces yo creo que es repensar la forma como consumimos los productos y eso aplica para muchas áreas no solo para la movilidad nosotros compramos cosas para la casa yo necesito hacer un agujero en mi casa y compro un taladro hago los dos huecos pego la cortina y guardo el taladro diez años cuando va a ir a cambiar la cortina y me pone a mí primero en la lista eso entonces como mejor yo voy alquilo el taladro hago la cortina y pongo para que el taladro lo use otras mil dos mil personas entonces es repensar los modelos de negocio eso implica voy a reposar un poquito la posición en torno al tema dos componentes conciencia en el consumo lo que acaba de decir Ricardo no compro un taladro para pegar un cuadro entonces me pongo el primero en la lista es decir son malos hábitos que tenemos todos hay culernos de primero en la lista hay que cambiarlos y el segundo elemento que dice que es muy poderoso tú lo mencionaste los modelos de negocio en torno al tema de la movilidad por ejemplo la movilidad y yo no tengo que ser propietario del vehículo sino que lo puedo alquilar para moverme de ave dentro de una ciudad y eso lo conocí esta semana en una visita en Sura implica una nueva oferta de servicios en el tema del seguro del seguro para el vehículo porque yo voy a usar el vehículo por un tiempo limitado durante el día dos horas para trasladarme de A a B entonces necesito un seguro que me cubra en ese lapso de tiempo es un nuevo producto es un nuevo modelo de negocio hay dos modelos de negocio el vehículo como tal ya yo no soy propietario del vehículo y dos el modelo del seguro hay dos modelos de negocio distintos y obviamente hay cambio de hábito ya yo no soy propietario de ese tema entonces es más o menos como la dinámica en la que hay que entrar de acuerdo Carlos y para completar lo que contó ahorita Carlos que conoció en Sura nosotros siempre hemos conocido el seguro de autos como asegurar el vehículo asegurar la lata en lo que nos movemos por las tendencias que se están viendo Sura ya cambió el chip ahora ya no se llama la póliza del auto sino la póliza de movilidad y lo que estamos desarrollando son modelos de póliza donde yo aseguro la movilidad de la persona más no el vehículo para poder ir hacia allá entonces yo ya no aseguro tú compras un carro y aseguras el carro para que no le pase nada y también responsabilidad civil y demás coberturas sino que si tú te mueves en el metro o te mueves en un bus o te mueves en una scooter o en una bicicleta eléctrica yo te aseguro la movilidad entonces es ir cambiando la forma de pensar en los negocios el modelo de negocio es fundamental de acuerdo va a llamar la cultura y el consumidor cuando veo al consumidor veo a personas de cierta edad que son 20 a 30 años son más jóvenes y cómo podemos concientizar Ricardo ya lo dijiste un poquito sobre las redes sociales una forma un canal por donde podemos concientizar más las personas que como ven que podemos cambiar la forma de pensar de nosotros mismos todas edades si mira yo creo que en este proceso en esta transición como hemos denominado como se ha denominado la economía circular porque hay un stock de productos y servicios que se crearon de manera lineal y por tanto estamos en un proceso de transición creo que hay un año que fue bien definitivo y que fue bien decidido respecto a el alineamiento de de varias cosas que pasaron que fue el año 2015 donde pasamos del protocolo de Kioto al acuerdo de París donde la iglesia saca la encíclica laogato sí es decir el cuidado de la tú podrás ser católico o ser agnóstico pero una organización como la iglesia católica lanza una encíclica que nos dice cuidemos este que es la tierra de todos y tenemos también los objetivos de desarrollo sostenible estos objetivos de desarrollo sostenible que nos hablan sobre el andresero sobre la inclusión de la mujer nos hablan los objetivos de desarrollo sostenible sobre el consumo y la producción sustentable y también cómo vivimos en ciudades que son cómo vivimos en ciudades que cuidan y que son resilientes yo creo que todas esas cosas que hoy día se han estado incorporando tanto en la agenda pública o privada ha logrado de alguna manera en conjunto con este chip o sea yo creo que se ha dado por llamarlo de alguna forma una tormenta perfecta para que las cosas ocurran y en este caso para que el cambio hacia un modelo más sostenible ocurra y yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica también los movimientos sociales de una u otra forma es un alineamiento hacia este movimiento que tenemos que vivir como planeta y como civilización hacia una a mirar al otro a ser más empático o sea somos los seres humanos somos la especie más depredadora que tiene el planeta somos yo creo que somos una me atrevo a decir que como especie no somos la mejor por ponerlo en fácil en bonito somos la mejor especie y en ese sentido recién escuchaba efectivamente la naturaleza lleva millones de años cuidándose y nosotros en muy pocos millones de años la tenemos de esta manera por lo tanto este modelo de producción conlleva como yo les planteaba de antes la colaboración y una fase de la colaboración que me parece que ponerlo sobre la mesa tiene que ver con la simbiosis industrial y la simbiosis industrial es un modelo de producción que ya se está aplicando en Holanda y en países de Europa donde grupos de empresas se unen las pequeñas y medianas empresas para utilizar lo que son desechos para una industria pueden ser efectivamente materias primas para otros y yo creo que en la simbiosis industrial hay una oportunidad también para utilizar incluso el agua y todos los materiales de los que estábamos conversando en la simbiosis industrial hay oportunidades para colaboración para las cámaras de comercio para las sociedades de fomento fabril y de la producción en el caso de nuestros países lo que veo lo que oigo es un desarrollo de economía circular que es más desde arriba hacia abajo organizada pero como como llegamos a concientizar al individuo eso es diferente porque nuestro conocimiento autoconocimiento es emerge no puede ser controlado desde arriba el aprendizaje es algo que emerge en contacto con otras personas en colaboración ¿cómo cómo ves eso? la economía circular yo creo que es especial para las épocas de crisis en los años 70 y 80 cuando los recursos eran escasos y un poco lo que hablábamos del ejemplo Carlos ponía el ejemplo de mi cero yo creo que no hay una mejor economista circular que mi madre que tuvo que criarnos en Sudamérica en Chile y en Venezuela en los años 70 donde usaba mi hermano aún siendo hombre tenía que usar la ropa y reutilizando ropa las cosas se compraban a granel hoy día hay una empresa bien importante en Chile con un modelo de negocio que se llama el gramo y hay Unileo y otras empresas también han hecho cosas importantes donde tú vas con tu envase y rellenas el detergente desde la perspectiva desde los modelos de negocio han ido cambiando y los consumidores también porque finalmente vivir con menos o con menos recursos te hace ser mucho más creativo y te hace buscar mejores oportunidades para para ser más sustentables por eso los países en vías de desarrollo somos más sustentables que los países porque no tenemos esos tremendos supermercados como BJ o Costco que es alucinante cuando vas a Estados Unidos y entras a esos supermercados mayoristas pero que por otro lado hay cosas que no necesitan como como es ese desarrollo y educación del individuo como como es en Colombia Carlos yo yo creo que soy muy optimista porque creo que el tema se está irradiando muy bien en los en los niños y en las juventudes yo tengo un hijo de 11 años y él me enseña a mí a reciclar y me hace consciente cuando estamos consumiendo pero estás pidiendo un vaso para que lo botas en un minuto cuando te termines la gasa o no pidas un pitillo porque para casa pide un pitillo y esa misma conexión de ellos con las redes sociales nos ayuda a que se haga de una forma mucho más rápida y que esa cultura se irradie y yo creo que eso está pasando ese cambio está pasando en la juventud el rollo es en nosotros de estas generaciones que ya nos tocó como criarnos en ese cambio de modelo de negocio que antes se hacía una economía circular muy natural desde la casa porque no existía esta gran industrialización y nos tocó el auge de la industrialización y el consumo de productos desechables como los llamábamos que ya creo que están cambiando hasta el nombre todo era desechable por la facilidad no toque lavarlo no toque almacenarlo y cambiar esa conciencia digamos en estas personas no sé diría yo 40 años hacia adelante creo que es un poco más complejo hay que buscar la forma como nos permeamos nosotros también pero los niños que vienen ahorita creciendo creo que ya están adoptando estas tendencias ¿lo van aprendiendo en la escuela o es solamente por medio de las redes sociales? yo creo que es en todos lados aprenden en la televisión aprenden en redes sociales en las escuelas también ya se están montando programas de reciclaje de reuso desde las mismas escuelas desde las casas la televisión todos los medios de comunicación ayudan a que a que ellos se vayan como concientizando y empapando de este nuevo modelo que viene que viene en auge muy bien la pregunta es ¿cómo crear esa conciencia de esa cultura? sí yo diría que es utilizando muchos medios muchos espacios repetición repetición una y otra vez es decir esto va a tomar tiempo hay un referente que yo lo consulto es un foro global para el desarrollo de la economía circular que está tratando de promover y de impulsar los principios de economía circular propuestos por la fundación y ellos hablan dice tómese un tiempo prudencial ellos hablan de un periodo de 3 a 5 años para que la gente comprenda el concepto es decir creemos una cultura si yo fuera hoy a convocar nuevas empresarial en este bello valle para hablarles venga vamos a hablar de ecodiseño o de simbiosis industrial lo hemos hecho con otros conceptos llegan 2 o 3 es decir porque tengo que abordar el paso previo digamos nosotros hacemos parte de un grupo que tiene un nivel de conocimiento mayor porque hemos estado manejando el tema sin ser expertos pero estamos en proceso de formación pero digamos tenemos un nivel de conocimiento un poquito mayor yo llamar hoy en día a una industria a decirle venga lo que usted estaba haciendo venga vamos a meterle a estos conceptos de ecodiseño eso para ellos no es fácil de asimilarlo y para el mercado tampoco es fácil de asimilarlo entonces desde la posición nuestra vemos primero una fase para la creación de cultura esa fase de creación de cultura tiene que ir dirigida a muchos públicos y esa diversidad de públicos define diversas estrategias hay que tener estrategias con los niños en los colegios en las universidades con la gente mayor entonces es crear nuevos hábitos nueva conciencia hay una pregunta muy sencilla y es va a revirse no sé en Chile como lo llaman normalmente las viviendas y los apartamentos nuestros en Colombia tienen una bodega pequeña en las partes bajas para uno guardar por ejemplo el árbol de navidad adornos cosas de ese estilo hagamos la revisión de cuántas cosas tengo yo allá guardadas en ese cuarto útil cuántas cosas he ido almacenando que no necesito que no estoy utilizando o no he utilizado en los últimos dos o tres años son consumos que generan huella de carbono emiten generan residuos y que no se están utilizando entonces eso empieza por ser consciente de no comprar cosas que no necesito no voy a usar ¿sí? sí es más o menos de ese estilo ahora la forma de hacerlo es crear espacios de difusión de formación de promoción y repetir y mucha repetición y vas creando una cultura y vas creando una conciencia yo me conecto un poco con lo que decía Carlos al principio cuando hablaba del sector empresarial y hay que tener en cuenta algo muy importante y Carlos también lo mencionaba al principio el capitalismo cuando hablamos del capitalismo desde el lado bueno el capitalismo nos ayuda a que a nivel mundial todos vamos creciendo cada vez seamos mejores desde lo económico en ese sentido las empresas lo que buscan siempre es rentabilidad porque lo que hay que demostrar en economía circular es que los modelos de economía circular son rentables y son negocios y son negocios entonces cuando tú le demuestras a un empresario que esto no es solamente por cuidar el planeta porque ellos tienen el chip que lo primero que tienen que lograr es rentabilidad ¿cierto? y después y después sostenibilidad cuidar el planeta pero primero tengo que sostener el negocio porque si no no es viable si yo le demuestro que avanzar hacia un modelo de economía circular es rentable aparte de que está digamos aportando al cuidado del medio ambiente es rentable yo creo que copia mucho más fácil la idea para el sector empresarial sobre todo o la economía o la industria es demostrarles que este modelo de negocio es rentable y sostenible en el tiempo de que van a haber oportunidades muchas de nuevos modelos de negocio eso es lo interesante de todo eso ¿de acuerdo? Sí a mí me viene una idea que es ¿cómo sería si las compañías escuelas adoptan ese modelo circular de economía para como organización adoptar una economía circular ¿cómo es ese escenario? Sí muy bien Ricardo no puede hablar de eso yo creo que ese escenario ya muchos de los que estamos en este digamos en este camino de adoptar una economía circular ya vemos como hacia donde hay que apuntar pero hay que ver cuáles áreas de la economía todavía no han comprado la idea ¿cierto? porque digamos podemos estar en un foro podemos estar en una iniciativa puntual de una de las industrias pero cuando salgo a la calle y la única oferta que tengo es un vaso desechable la cuchara desechable me sirven el almuerzo desechable la servilleta desechable estamos rodeados de un mundo construido así entonces se vuelve muy difícil de ser capaz de dar ese paso yo creo que hay que abordar todos los entes de la sociedad desde el individuo en la escuela en la crianza en el hogar para que como individuo lo asuma pero también como la industria lo va involucrando y va trayendo modelos de negocios distintos como la venta de granos a granel como la venta de leche otra vez en el envase de vidrio que yo saqué de la casa para que nos vamos rodeando todos de ese modelo y podamos todos y lo que vamos aprendiendo o lo que vamos concientizando es llevarlo a la realidad ¿cierto? porque no me gano nada que yo en mi casa y en mi conciencia quiera cuidar el planeta si no me ayudan ¿cierto? los mismos productos me los entregan para desecharlos entonces yo creo que es viendo como vamos terminando cada uno de los puntos para que lleguemos como a esa sociedad que desde la industria y desde el consumo efectivamente se pueda llevar a un modelo de economía circular general quiero tomar un punto que hemos hablado respecto al capitalismo a mi me parece que no hay una separación entre capitalismo y socialismo en esto sino que es más bien sobre economía lineal y economía circular no es socialismo no es capitalismo es economía lineal economía que extrae y bota la basura que ha sido el modelo en el que hemos estado versus una economía que es capaz de utilizar y de ver una economía de materiales donde somos capaces de medir el flujo de materiales y por tanto para las nuevas empresas es fácil si tú naces desde la circularidad pero el problema es cuando tú ya eres una compañía que tienes que adaptar tu cadena de valor a una cadena de valor circular y por lo tanto tienes que partir tu cadena de suministro tu reciclaje que es lo básico de la economía circular porque si vamos a Helen McArthur y esta mariposa que hay efectivamente el reciclaje o este marco de Resolve que es de partir desde lo más básico que es el reciclar porque esto no es la economía del reciclaje que aquí estamos partiendo un paso más allá es distinto es distinto es lo menos malo es claro pero ya es un paso un paso yo estoy fascinada con Medellín no conocía Medellín los puntos de reciclaje el hotel donde yo estoy un chiquitito pero todo está separado lo orgánico y todo en este jardín botánico también un espacio donde todo está pensado y estar las facilidades ahora ayer veía el noticiero local también y hablaba de todo lo que falta y todo pero hay muchos avances y para retomar esto de la cadena de valor circular un poco también como utilizan plataformas de servicios compartidos y como utilizan la simbiosión industrial volviendo y retomando la idea de como los recibos por ejemplo de alimento post consumo que son los grandes recibos que hay en día de alimento se pueden utilizar para la industria lechera para la industria agrícola etcétera yo creo que que ese es un desafío para la industria pero hay empresas como Patagonia que están adaptando sus modelos de negocio hay mucho hay ejemplos de reparación y de Fairphone esta empresa holandesa de celulares y así suma y sigue en Chile tenemos un caso exitoso que se llama Conver Plus que recuperan el plástico de los cabos nosotros tenemos una industria como país tenemos una industria del salmón muy desarrollada pero que genera residuos importantes sobre todo de plástico de sus cabos esos plásticos son recuperados para hacer pales es decir hay 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 una reutilización también del plástico y hay impacto por los plásticos a nivel global que está impulsando a la industria a desarrollar de eso y adaptar su cadena de valor y su cadena de suministro hacia una circularidad o una transición a la circularidad y que relación tiene tienen la energía sustentable ahora ven que que hay más fabricantes de automóviles eléctricos etcétera que como relaciona esas formas de generar energía más renovable y el uso de vehículos eléctricos a la economía circular en torno a ese tema ya cambiamos de segmento de lo que es la cultura el consumidor el hábito vamos a un tema que tiene que ver con energía y yo te lo ampliaría es decir tecnologías entonces digamos la energía la puedo meter en un segmento de tecnologías y en el tema de tecnologías y específicamente de energías habría que hacer referencia a energías de fuentes limpias la energía es un insumo es un cómodo es fundamental en cualquier proceso de producción y en mi opinión debe cumplir con tres criterios debe ser abundante debe ser limpia y debe ser barata esos tres criterios debe cumplir la energía y eso claramente se logra a través de energías renovables energías obtenidas a partir de fuentes fósiles no cumple ninguna de las tres es muy complejo y digamos no podemos seguir por ese camino ya sabemos que por ahí no es viable no es sostenible pero hay otras tecnologías que si yo las junto con esta está el tema de las tecnologías biológicas es decir hoy si yo hago combinación entre energía y tecnologías biológicas tengo que replantear por ejemplo toda la gestión de residuos domiciliarios desde el punto de vista de tecnología los modelos de disposición de residuos domiciliarios de las ciudades latinoamericanas hay que cambiarlos hay que modificarlos esto a través de rellenos sanitarios en Chile como lo llaman Irina lo llaman rellenos eso es obsoleto genera unos enormes impactos por ahí no es pero resulta que las tecnologías para sustituir estos modelos ya están inventadas lo que hay que es conocerlas generar cultura en torno a ellas para que la gente las conozca y para que sea desde el mercado desde el usuario final el que las esté exigiendo ¿si? ¿puede dar un ejemplo? de perdón de esa forma de tecnología hay por ejemplo en el yo conocí algunas hay unas que utilizan sistemas neumáticos que no generan ni hacen un muy buen control de lo que son los lixiviados y de los olores y son plantas compactadoras con sistemas neumáticos que permiten hacer una separación y una mejor disposición de todos estos residuos yo puedo hacer una combustión puedo hacer hay muchas tecnologías biológicas y hay tecnologías de recuperación de energía y aparte de lo que es la separación previa que esto exige la incorporación a los ciclos biológicos de todo lo que es la carga orgánica porque lo que yo estoy haciendo es enterrando materia orgánica y la estoy condenando estoy enterrando minerales metales y cargo en un sitio específico generando grandes impactos esto ya está revaluado en el mundo América Latina tiene un reto y detrás de este reto lo que hay son enormes oportunidades de nuevos negocios el tema de la energía plantea algo parecido el tema por ejemplo de la de los vehículos yo creo que los fabricantes de vehículos tienen que empezar a revisar con detenimiento el panorama porque el modelo va a cambiar el hábito de consumo yo probablemente a futuro yo no quiera comprar mi carro yo tengo el último modelo tal vez que compré y no creo que vaya a comprar un nuevo modelo a gasolina creo que no voy a esperar que sale eléctrico y voy a esperar que sale de oferta de producto como un servicio es decir que yo no compré el carro sino que alquilo el carro para movilizarme de A a B o puede ser una patineta si es un trayecto corto alquilo que ya existe entonces si yo fuera fabricante de vehículos estaría muy preocupado porque eso te está cambiando y está cambiando a partir del consumidor que ya conoce que eso existe y afortunadamente ya hay empresas que están pensando en ese nuevo hábito en ese nuevo consumo y están generando oferta entonces yo ya tengo oferta de vehículos eléctricos tengo oferta de seguros como lo decía Ricardo ahora que no va a cubrir las latas sino que va a cubrir la movilidad del ciudadano y eso cambia el panorama entonces si yo fuera un fabricante de vehículos estaría muy preocupado estaría revisando eso esto va a cambiar y eso no estamos hablando de un futuro lejano estamos hablando de un futuro muy cercano yo conozco un fabricante de vehículos de acá de la ciudad que ya está pensando en eso es decir ellos lo están considerando seriamente yo complemento un poco lo que dice Carlos de la movilidad eléctrica hay dos 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 cosas que tenemos que tener en cuenta uno es yo digamos la tendencia a la movilidad eléctrica y vehículos eléctricos es que son cero emisiones pero yo tengo que mirar de dónde estoy cargando el vehículo exacto que la energía con la que yo estoy alimentando mi vehículo sea renovada o sea que esa energía sea limpia si esa energía viene a una termoeléctrica entonces ya digo venga qué tan eficiente estoy siendo yo con mi vehículo eléctrico eso es lo primero y lo otro ir pensando qué vamos a hacer nosotros con esas baterías que todavía con la tecnología de hoy en día se considera que son de corta vida nosotros en Sura Colombia estamos adelantando hoy una investigación con la Universidad Pontificia Bolivariana aquí en Medellín precisamente con vehículos eléctricos adelantándonos al yo digo que el futuro no porque eso ya está ya me están llegando a mí al Centro Nacional de Salvamentos vehículos siniestrados eléctricos entonces qué va a pasar con estas baterías las baterías para la movilidad la batería eléctrica deja de funcionar o deja de ser funcional más o menos al 80 75 80% de su capacidad o sea esa batería de ahí para adelante tiene muchísima vida entonces estamos investigando esa batería una vez termine su vida útil en un vehículo qué vamos a hacer con ella cómo le alargamos la vida en un por ejemplo almacenamiento de energía para el hogar energía captada desde energía solar fotovoltaica captura energía fotovoltaica la almacena en baterías de segunda vida de un vehículo y vamos alargando la vida y luego cuando definitivamente la vida ya no tiene ya tiene 10% de su capacidad no es capaz de funcionar en ninguna aplicación cómo vamos a hacer minería con esas baterías adentro hay un poco de materiales muy valiosos que debemos aprender desde la mecánica y la química de las baterías aprovechar desde bueno hay numerosos papers de análisis de ciclo de vida que hablan incluso hace muy poco salió uno sobre los scooters en Chile hay alto desarrollo de scooter eléctrico que no necesariamente los scooter eléctricos son más sustentables que un scooter o que un vehículo eléctrico sino que tiene que ver con el uso con el fin de vida también de estos vehículos entonces es unir también en la responsabilidad de los productores y de los gobiernos mirar ese tipo de iniciativas pero en este ámbito yo creo que hay una oportunidad insospechada de hacer un uso sustentable y mentalmente responsable en todos nuestros países porque y lo digo desde la perspectiva de Chile donde hay un bajo valor agregado por los materiales extraídos y exportados entonces hay un espacio muy grande en Chile hay un gasto del 0,5 por material extraído cuando el de la OCD es como de 2,5 dólares y por lo tanto hay un espacio para investigación investigación y cuando hablo de investigación hablo de investigación y desarrollo aplicado también a las empresas donde universidades y empresas se unen para buscar desarrollos tecnológicos desde lo local o sea hay programas que se han apoyado bastante importantes respecto de análisis de ciclo de vida en Chile sobre ciertos productos pero siguen siendo análisis súper al lado yo creo yo creo que la academia aquí también tiene un rol relevante que cumplir la academia pero hablando no solo para el desarrollo de PAPER que también es relevante sino también la academia en investigación aplicada el espacio que hay entre los vehículos electrónicos el uso del hidrógeno como una nueva fuente de energía el litio o nosotros somos productores claro la fusión nuclear o nosotros en Chile tenemos una gran cantidad de volcanes la energía geotérmica hay una cantidad de de energías limpias que hay que explorar y que se podrían explorar también en conjunto en la región si mencionaste hidrógeno como nueva fuente para los vehículos eléctricos también ¿qué piensas sobre eso Ricardo yo bueno yo yo y leí que el litio para para como materia para extraerlo genera mucha contaminación ¿qué sabes sobre eso? la tecnología del hidrógeno ya está muy probada eso viene investigando desde hace mucho tiempo sabemos que es una tecnología limpia porque lo que sale por el gas de escape es agua y agua pura la dificultad está es en la captura del hidrógeno y la separación de las moléculas con las que se encuentra en la naturaleza y creo que eso es lo que ha dificultado que se imponga como la tecnología hacia el futuro en movilidad eléctrica por eso ha pesado más el litio porque digamos que el litio hoy o los materiales con los que se fabrican las baterías que hoy se están usando todavía hoy son abundantes en la tierra pero eso es tener una mirada muy miope porque estoy pensando si tengo mucho hoy pero en 100 años como vamos a estar incluso que ese daño le estoy haciendo a la tierra cuando estoy extrayendo estos materiales yo creo que es muy importante seguir adelante con el desarrollo y sé que países muy desarrollados como Alemania y Estados Unidos están trabajando muy fuerte en el tema de celdas de hidrógeno para producir movilidad con este tipo de tecnologías yo creo que es un camino que hay que seguir explorando porque como decía Carlos ahorita uno de los parámetros es la abundancia en que sea barato una vez encontremos la forma de hacer esa separación de una forma económica el hidrógeno es abundante en la naturaleza pero lo que yo quiero saber es cómo cómo relaciona esa producción de vehículos eléctricos con la economía circular ¿cómo se relaciona con la economía circular? el reuso si es que por eso lo que te contaba que estamos trabajando nosotros ahorita con la UPV todavía los vehículos eléctricos muchos no están construidos bajo el modelo de economía circular circular sí incluso los vehículos que están llegando hoy ni los mismos fabricantes saben qué van a hacer con las baterías eso es un problema que hay o sea no están basados los vehículos no están resueltos o sea los vehículos eléctricos hoy como están fabricados los que están hoy en el mercado no están bajo el modelo de economía circular y por eso nos obliga a investigar cómo vamos a hacer para incorporar estos vehículos a la economía circular para mí por ser tecnologías tan nuevas ya deberían estar desde el diseño diseñados bajo el modelo de economía circular pero lamentablemente no todos son así entonces falta muchísimo camino y me preocupa que sea una tecnología tan nueva que esté en desarrollo y no estemos pensando en unirla a este modelo de economía circular porque definitivamente la batería pues que es el principal componente del vehículo eléctrico es un residuo bastante peligroso y desde el diseño no estamos considerando cómo aprovecharlo eso implica que debemos mover desde el litio como materia prima hacia otro materia muy posiblemente esa transición esa transición sí porque ya la tecnología existe decía usted muestra ya un carro que se moviliza con energía a partir de la idoneza gracias ahora cuáles son los próximos pasos que debemos hacer ya ya hemos pensado mucho sobre eso pero cuáles son las sugerencias cuáles son los próximos pasos en el caso de a ver a nivel global yo creo que es importante que tengamos un lugar común desde donde partir y yo creo que se está haciendo desde la regulación de la norma ISO la primera norma ISO de economía circular donde vemos varios países participando representantes de varios países para poder definir lo que entendemos por economía circular por lo mismo porque entendemos por economía circular algunos pueden entender que no está ligado a al uso de energía limpia o saber que es regenerativa o algunos tienen una situación sobre la economía del reciclaje y por lo tanto tener un espacio donde entendamos y tener una definición común de economía circular y los principios de la economía circular otra cosa importante son los modelos de negocio circulares así cuando efectivamente y es otro capítulo de la norma ISO cuán importante es definir cuáles son los modelos de negocio cuáles son las variables que incorporan por ejemplo hablaremos solo de modelos de negocio circulares cuando hablemos de modelos de triple impacto donde en el corazón en el core tengamos en la propuesta de valor negocio dedicado a un triple impacto es decir social ambiental y económicamente sostenible o bien modelos de negocio donde incorporamos los aspectos ambientales como parte de la medición entonces desde esa mirada es muy relevante porque uno se está analizando lo que se entiende por economía circular dos los modelos de negocio circular y tres indicadores para la circularidad porque si bien los objetivos de desarrollo sostenible métricas cuando miramos la circularidad pero miramos todo y sepamos lo que estamos midiendo cuando medimos circularidad estamos midiendo el flujo de materiales estamos midiendo los residuos con la reincorporación a través de la simbiosis industrial etc. la unión europea ha sacado ya directrices que han permitido avanzar en esta línea países en Europa y en otros lugares del mundo también Japón incluso China tiene una estrategia de economía circular ellos quieren ser el imperio circular y tiene sus propias hojas de ruta y en ese proceso estamos también en la región y para terminar lo de la norma entonces a nivel mundial se está desarrollando esta iniciativa de la primera norma de ISO de economía circular que va a estar pronta el primer semestre del próximo año y ya estamos en las reuniones finales en cada uno de los subgrupos y eso respecto a una normalización para la industria pero a su vez en la región varios países están desarrollando las hojas de ruta de la economía circular tenemos la suerte con la plataforma de economía circular y con ACF de estar trabajando para CTCN y para UNIDO y Uruguay y por tanto estamos viendo en qué están los países en qué estamos cada uno donde hay iniciativas porque a veces hay iniciativas de circularidad que no las tenemos mapeadas incluso las mismas industrias no saben qué es lo que están haciendo en esta materia y en esas hojas de ruta para los países es relevante que establezcan cuáles van a ser las industrias que tienen mayor potencial circular eso es un buen punto cuáles son las pequeñas industrias que tienen potencial circular un poco hablando también de las metodologías que entrega Célez MacArthur de poder medir estas industrias y la importancia y las vocaciones productivas nosotros en Chile somos una franja muy somos un país largo y angosto tenemos una condición lineal por lo tanto pasar de esta condición lineal a una condición circular es un gran desafío desde la logística inversa digamos porque implica mucha colaboración aplicar modelos de negocio circular en la recolección incluso de materiales o en la producción misma así que en eso son los próximos pasos en el caso de Chile en el desarrollo de la hoja de ruta y de seguir incentivando a través de modelos del incentivo de la agencia de desarrollo económico de modelos de competencias y de emprendimientos circulares y desde nosotros desde el tercer sector también impulsar el consumo sustentable ahí dentro de Chile se creó la primera liderada por Marcela Godoy la primera organización de consumidores circulares eso es muy importante que existan consumidores que estén exigiendo también a la industria un paso más abierto ¿cuándo podemos recibir la normalización de ISO? la normalización de ISO depende de la agencia de estandarización pero los plazos hablan del primer semestre en este minuto ya estoy trabajando en el grupo 1 y 3 el grupo 1 habla de indicadores y estamos ya perdón de la definición y estamos en el trabajo final no es fácil ponerlo de acuerdo porque somos en un grupo más de 20 países y representantes de los cuales activo que opinan en la reunión y todo podemos ser unos 6 pero no sé está Europa Sudamérica Namibia hay representantes de distintos países en esto entonces no es fácil pero después hay un grupo que es el grupo que funciona como todas las normas ISO un grupo redactor que esperamos que la norma esté el primer semestre del 2020 2020 excelente y también hay conversaciones con los diferentes ministerios por ejemplo el Ministerio de Educación sobre cómo facilitar programas de educación mira el hecho de que Chile haya sido el host bueno y todavía preside la COP25 porque el hecho de que la COP25 no se haga en Santiago o en Chile no significa que no la siga presidiendo ya ha pasado en otras oportunidades la COP25 parte en la próxima semana el lunes en Madrid pero la presidencia la sigue teniendo Chile y el desarrollo de la COP25 creo como un caldo de cultivo todo era en el marco de la COP25 entonces hubo mucho desarrollo educacional el equipo de COP25 logró poder coordinar distintas políticas públicas de actores y desde la sociedad civil también se han creado grupos de conversación las embajadas de los países pertenecientes a la Unión Europea también están desarrollando distintas iniciativas y conversatorios que dada la situación actual han estado detenidas pero se creó un espacio de coordinación importante que esperamos se pueda retomar porque como yo les decía en el principio de la conversación el cambio climático efectivamente es un espacio de desigualdad genera un espacio de desigualdad enorme entre los que mayores veniten los que menos y en este minuto en Chile también estamos no sé en los países de la región pero nosotros hasta el línea estamos en consulta pública nuestros NDC nuestra colaboración a los a la puerta de París que tiene una componente distinta este año aparte de la mitigación del compromiso de emisión hay dos líneas transversales y una es un compromiso de desarrollo de economía circular en el país el país se está comprometiendo en el acuerdo de París con el desarrollo y fomento de la economía circular y el cuidado de los dos años gracias Carlos Mario muy bien y me repite la pregunta que es los próximos pasos muy bien yo diría que para mencionar los próximos pasos voy a permitirme hacer un pequeño recuento muy breve de cuáles son los pasos que quedar e Irina abordó uno muy importante que no lo habíamos tocado es el tema de los estándares y el tema de los estándares me permite a mí homologar el lenguaje para que el día que Irina que viene de Chile nosotros estamos en Colombia hablemos del tema nos podamos entender o sea tiene que haber una homologación de términos del lenguaje de procesos de tecnología de actores y eso se logra a través de estándares los estándares nos permiten eso entonces yo hago un pequeño haciendo eso digamos que habíamos hablado de la cultura del público en general el consumidor una nueva conciencia en torno al consumo hablamos de un consumo responsable no compre algo que no lo va a usar no lo necesita no lo compre esténgase de hacerlo y si lo va a comprar pues cómprelo con criterio sostenible entonces él tiene que tener claridad en esos conceptos para saber cómo va a hacer su elección a la hora de comprar y eso va a cambiar la regla de juego en el mercado cuando yo genere esa cultura y esa conciencia el consumidor va a tomar decisiones distintas y eso le va a mandar una señal muy poderosa al sector privado muy bien luego estábamos hablando del uso de tecnología hablamos que hay uso de tecnologías digitales uso de tecnologías biológicas y uso de tecnologías físicas ¿de acuerdo? de acuerdo muy bien y luego hablamos de las estamos hablando de los estándares son necesarios bienvenidos excelentes porque eso nos va a homologar el lenguaje y luego vamos a hablar de uso de esas herramientas que vamos a necesitar hablamos también de proliferación de nuevos modelos de negocio ¿estamos de acuerdo? estamos hablando de un modelo que va a tener cambios en los estándares en la tecnología en el modelo de consumo a partir de una nueva conciencia y nuevos modelos de negocio va a cambiar la regla de juego necesariamente va a cambiar la regla de juego y vamos a tener por ejemplo cuando hablamos de no ser poseedor del bien sino que el bien me preste un servicio es decir los productos como un servicio eso va a redefinir necesariamente modelos de negocio pero va a redefinir también la tecnología y la forma de pensar diseñar y concebir ese producto ¿estamos de acuerdo? entonces hay muchas fases en esto hay tecnología hay estándares hay modelos de negocio hay procesos asociados al modelo productivo estábamos hablando de ecodiseño ecoinnovación estamos hablando de simbiosis industrial y eso implica que para las empresas es un reto de revisar sus procesos de manufactura ¿estamos de acuerdo? muy bien entonces hay una gran cantidad de fases acá yo arrancaría por la primera yo arrancaría por la primera es crear conciencia crear cultura yo digamos mis esfuerzos en este momento van enfocados hacia eso pero en esa creación de cultura tengo que hablarle de todos estos componentes hay que hablarle de todos estos componentes porque es hacia donde va moverse la sociedad y los mercados más o menos esa es la idea entonces para mí en los próximos dos, tres años el propósito es hacer énfasis particular en temas de generación de cultura espacios de encuentro con distintos actores con todas estas temáticas gracias Ricardo bueno yo hablaría un poco desde el sector empresarial creo que es muy importante que entienda el sector empresarial lo entendamos las tendencias en temas de economía sostenible entender hacia donde vamos cuáles son los riesgos que estamos incurriendo porque esto no es solo que yo estoy contaminando el planeta a raíz de esto se puede terminar las empresas y yo no soy capaz de leer las tendencias hacia donde vamos y no soy capaz de adaptarme a ese nuevo modelo de negocio que creemos que es imparable se va a acabar la empresa va a quedar por fuera ese es un tema importante y el otro tema importante es cómo nosotros y creo que es mucho de lo que viene a cuenta que están haciendo desde Chile cómo acompañamos al regulador a los gobiernos y a los entes reguladores para que nos ayuden a implementar el modelo de economía circular porque desde la regulación a veces hay muchas limitaciones para poder llevar a cabo iniciativas yo creo que es importante tener el foco a los gobiernos y a los entes reguladores para que desde su desde su eje de acción ayuden a impulsar y a sacar adelante estos modelos estos nuevos modelos que están surgiendo un ejemplo de esto como para cerrar es ahora en los modelos de movilidad como servicio modelos como por ejemplo uve cabify todos estos modelos donde hay una plataforma que me ayuda muchísimo a hacer más eficiente la movilidad es muy difícil que entre un país por temas regulatorios y somos a veces muy lentos para adaptar las regulaciones del país a esos nuevos modelos de negocios que están llegando entonces es desde los gobiernos ser capaces de reaccionar a estas tendencias y facilitar la implementación de estos nuevos modelos de negocios circulares gracias ahora hasta ahora he oído mucho sobre las regulaciones normación organización a niveles de empresariales etcétera y yo soy un hombre de educación aprendizaje y siempre quiero traer a esas ese nuevo modelo de cómo pensar en forma circular cómo podemos traer ese desarrollo al nivel individual para que el individuo pueda captar crecer en ser un ser humano que piensa en forma circular traer a ese desarrollo a escuelas hay hay escuelas que quieran adoptar a ese conocimiento a ese desarrollo en su propio medio ambiente para que sus estudiantes ya conozcan conozcan se desarrollan en un medio ambiente que ya está diseñado en forma circular qué piensan sobre eso en el caso chileno hay un programa que viene de hace varios gobiernos funcionando bastante bien que es un programa de certificación medioambiental de las escuelas hay dos programas uno de certificación medioambiental que lo da el ministerio de medioambiente de los municipios de los gobiernos locales y otro de las escuelas y la certificación tiene tres niveles desde el básico hasta el avanzado y de lo que tiene que mantener esa certificación y lo que mide son tres o cuatro ámbitos donde lo fundamental es cómo se incorpora en los planes de estudio y en el currículo de la educación medioambiental después cómo los colectios las escuelas hacen un manejo de sus residuos es importante también que los niños aprendan a reciclar desde el colectio y cómo tienen apoyos pedagógicos fuera de aulas es decir salidas a parques a lugares si tuviéramos un lugar como este en Santiago por lo menos en Santiago lo tenemos en el sur de Chile sí hay bastantes espacios tan verdes y trondosos como este está rindotando donde estamos ahí al lado y eso ha sido básico para el funcionamiento de ciertos colectios y para el desarrollo de empresas que se han desarrollado a la lera de esta certificación existe una que ha sido bien premiada que se llama FICLO que ellos se dedican a la educación medioambiental desde enseñan desde compostar hasta desde los residuos orgánicos hasta los residuos electrónicos porque tiene que ver con eso tiene que ver cómo tú separas cómo te resiglas reduces reducir y también cómo repuensa el modelo así que desde esa lógica se ha estado trabajando desde hace ya más de 8 9 años en Chile en educación sí han surgido carreras en la universidad Andrés Bello por ejemplo su carrera se llama carreras que tienen que ver con el cuidado de la biodiversidad desde hay programas de formación de capital humano desde esta agencia de desarrollo económico que yo les digo que se llama Corjo donde se han hecho becas para desarrollar capital humano en ecodiseño y hoy día el primer diplomado en economía circular y que es relevante porque es decir desde el gasto público se está comentando el desarrollo de capital humano y capital humano avanzado también existe estoy yendo como de los colegios hasta el capital humano avanzado porque también existe Conisis que es una agencia de desarrollo de apoyo a la investigación que tiene becas de doctorado y postdoctorado donde hay una línea tiene productos prioritarios uno de los proyectos prioritarios tiene que ver con la formación de capital de doctorado y postdoctoral en temas de sustentabilidad cambio climático y en Colombia voy a hablar del ámbito en el que yo me muevo yo me muevo en un ámbito empresarial donde digamos a una base empresarial que está llegando una tendencia muy fuerte que sí o sí nos va a afectar se llama economía circular la pregunta no es si me va a afectar sino cuándo me va a empezar a afectar uno de los grandes retos que hay de por medio es formación de recursos humanos entonces en el ámbito nuestro me muevo en el formación de recursos humanos asociado a los procesos productivos en las empresas entonces surgen preguntas a quién hay que formar y con qué contenidos hay que formarlo y con qué propósito no es una pregunta simple por eso alababa el ejercicio que se estaba haciendo de el estándar me da muchas luces cuando yo combino el estándar con el uso de herramientas digitales me da muchas luces acerca de cuáles son los contenidos de formación en este momento no los tenemos claro todavía el estándar no existe es decir existen muchas herramientas hay muchos modelos de por ejemplo podemos hablar de ecodiseño de simbiosis y si a eso a esos modelos digamos de modelos de negocio le agrego tecnología entonces la pregunta es en qué forma con qué contenidos y dirigido a quién por ejemplo dentro de una empresa que fabrica carros cuál es el contenido de formación que yo tengo que dirigir al nivel directivo al nivel ejecutivo y al nivel operativo son contenidos distintos ahora en el nivel operativo yo tengo en las fases de producción de un vehículo tengo muchas fases hay una fase de conceptualización de diseño de producción logística comercialización uso el vehículo por mencionarlas en forma muy empírica e intuitivamente entonces en cada una de esas fases son operarios distintos cómo los voy a formar con qué contenido entonces ese es un primer reto y en ese primer reto digamos hay iniciativas y hay al Estado hay que tocar en la parte de decir esto hay que apoyar eso estamos hablando del sector productivo pero me tengo que apoyar en iniciativas que le están apostando a la creación de estándares digamos que esos son los retos que tenemos muy seguido después de creación de cultura no va a ser fácil yo llamar a alguien venga fórmese en este contenido para este segmento cuando previamente no he creado una cultura él no va a entender por qué se tiene que formar en eso entonces primero tengo que crear cultura y después decirle hay que formar nuevamente gente con estos contenidos muchas gracias vamos a a finalizar Ricardo yo creo que yo no estoy muy involucrado en el tema en la educación y las iniciativas que tenga Colombia como país en el tema de educación pero yo creo que hay que empezar con la niñez y desde las escuelas no tanto hablarles desde la economía psicóloga como economía sino enseñarles cómo el mundo funciona de forma circular y cuando yo arranco mostrarles que el mundo funciona como forma circular lo voy llevando hacia sus comportamientos del ser circular y así lo voy llevando a que luego se vuelva un consumidor circular hay que arrancar desde esa raíz nosotros estamos haciendo digamos trabajando ya sobre la marcha digamos por un sistema o un modelo económico ya implantado y una forma de funcionar del mundo que lleva muchos años y tratando como de mitigar un poco los daños que estamos causando pero mientras vamos haciendo eso tenemos que las personas que vienen los niños como les enseñamos a que nosotros nos salimos de la forma como funciona el mundo es volver a entender cómo funciona el ecosistema del planeta para que luego vaya a su forma de consumir o forma de vivir en este planeta yo creo que hay que volver a la raíz en el tema de educación yo agregaría algo ahí que es muy importante porque lo que dice Ricardo es muy inspirador y es tú llevas los niños a un paseo en el bosque en el bosque nativo y tú en el bosque nativo todo está en orden todo está en su punto no hay basura y eso sucede en forma natural pero cuando yo vengo a la sociedad nada de eso sucede entonces hay que asemejar nuestros comportamientos a ese y yo pensaría que hay que empezar por allá por lo mismo sí bueno yo en mis entrenamientos siempre enfatizo lo que lo que tú ves ahí como tu comportamiento y el resultado de ese comportamiento en en términos de de cómo te sientes si te sientes feliz o infeliz ya es un un reto que también refleja tu mundo interior mis comportamientos me llevan a un balance físico emocional o te llevan a un balance el autoconocimiento lo que veo en el sistema educativo es que es lineal en forma en forma de aprendizaje de educar de formar eso va cambiando con la introducción de la parte socioemocional que le conecta a los estudiantes más con lo que con su interior lo que veo es que esa esa conexión interrelación entre el aprendizaje intrínseco y extrínseco es muy importante en recuperar la capacidad de los individuos a pensar en forma circular en forma de economías la economía circular de cómo afectan sus sentimientos sus acciones sus pensamientos el medio ambiente yo veo que esa es parte de debe ser también parte de cómo educamos a las personas no solamente los niños pero jóvenes y adultos también queremos sanar a la tierra a la planeta y lo que necesita necesitamos es que también tenemos que sanar a nosotros mismos por el autoconocimiento ¿qué más nos nos falta en lo que estamos hablando? nos falta un largo camino de recorrer sobre todo si pensamos desde donde nosotros nos paramos digamos que es desde esta Sudamérica convulsionada que no podemos dejarla de lado no podemos dejar de mirar los procesos sociales en los que estamos porque estamos hablando de cómo incorporamos en la educación el factor climático y medio ambiental cuando también estamos tratando de solucionar a la base por lo menos en lo que hablo desde Chile la profunda desigualdad que hay en el nivel educacional del mundo pero tenemos la ventaja que el cuidado del medio ambiente es un aprender haciendo tenemos la ventaja de que aprender a cuidar es intuitivo pero tenemos la desventaja que hemos sido tremendamente poco empático y la empatía dejó de ser enseñada y yo creo que la empatía es fundamental en estos modelos y en este modelo de crecimiento en el que no estamos y en esta revolución en la que estamos y en esta revolución en la que estamos en la transición en la economía circular creo que tener en cuenta factores como la gobernanza la tecnología o las fallas de mercado y la recuperación del medio ambiente son importantísimas y cuando hablo de gobernanza hablo de que para poder instalar modelos de economía circular necesitamos información y necesitamos saber por ejemplo del flujo de materiales que hoy día la información está súper desagregada y está muy centralizada y por lo tanto ahí hay algo que hacer y un punto que poner en el diagnóstico que tiene que ver con la calidad de la información que generamos en las cuentas agregadas y desagregadas como país para medir el flujo de materiales y para poder tener un momento cero y para poder ir midiendo los avances o podemos hablar también de la capacitación en la gobernanza de los distintos de los distintos ámbitos administrativos también del mismo gobierno cuando se toman las decisiones de los presupuestos sectoriales o en lo local que la economía circular parte desde lo local o en el caso de países que van a tener una hoja de ruta ¿dónde va a estar la gobernanza de esa hoja de ruta? ¿va a estar en un ministerio de economía o va a estar en el ministerio de medioambiente? porque las iniciativas que quedan en una hoja de ruta van a ser letras muertas si no hay quien las ejecuta y les haga seguimiento cuando hablaba de gobernanza hablaba de tecnología porque Chile yo les explicaba que es un país largo y que por lo tanto tiene desafíos de logística inversa muy importante para la implementación de la economía circular y por lo tanto el fomento de nueva tecnología para el cierre de las brechas y de los ciclos es muy relevante o sea el cerrar ciclos desde lo local es muy relevante y eso ¿qué significa cerrar ciclos desde lo local para decirlo en fácil y en chileno como es el logo de una empresa pública que viene ¿qué significa cerrar ciclos? significa por ejemplo que en una región del sur de Chile existía una empresa que se hacía cargo de los vidrios ya en cristalería que se hace cargo de los vidrios esa empresa dejó de funcionar en esa región del sur de Chile porque no le daban los costos para traerse esos esos residuos a Santiago por lo tanto que es donde están la mayor cantidad de industria entonces cuando nosotros hablamos de economía circular e incluso más atrás cuando hablamos de la ley red la ley de responsabilidad extendida al productor que se está recién implementando los reglamentos en nuestro país tenemos déficit de infraestructura que son relevantes un déficit de infraestructura y de tecnología para cerrar los bucles desde lo local ¿qué significa eso? tener empresas que separen tener empresas que diseñen tener empresas que produzcan pero también que se hagan cargo de los residuos a nivel local y restringente y ahí vamos a otro desafío que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y cómo trabajamos una agricultura regenerativa yo no sé si les mencioné que en el caso chileno el 70% del consumo de agua se lo lleva la agricultura y que los relaves mineros o la producción minera también produce y ellos están trabajando en plantas desalinizadoras no hemos visto tampoco el impacto final de estas plantas pero se está haciendo un esfuerzo para ocupar agua del mar pero es necesario que el agua vuelva a los ríos porque el agua debe volver a los ríos para que continuemos con los ciclos naturales y que los ríos vaya al mar para que se puedan seguir alimentando estos ecosistemas entonces les decía hay todavía espacios desde la gobernanza desde la tecnología y logística desde la y desde el medio ambiente en la recuperación y hablar de una ecología industrial y por cierto vuelvo a plantear el tema que me parece relevante que lo planteemos en la agenda de los países de América es de cómo hacemos realidad la simbiosis industrial y no es y no es casual que insista en esto pero me parece que la recuperación por ejemplo para la simbiosis industrial para un país que tiene las condiciones geográficas nuestras de Chile me refiero es relevante para la generación de empleos también lo que me quedó también que dijiste en el comienzo empatía que perdimos la empatía por la tierra por la planeta por el ecosistema por el otro por el otro como dice un gran ilustre habla que él nunca es maturada no sé si has escuchado hablar de un libro maturada y dice que el amor es mirar al otro como legítimo a otro aun cuando estés en desacuerdo con ese otro mirar a otro como legítimo a otro aun cuando estés en desacuerdo yo creo que eso es parte fundamental y el desarrollo tecnológico nos ha llevado a ese punto donde no nos identificamos con nosotros mismos perdimos la empatía por nosotros mismos por nuestro cuerpo por el otro por la tierra el agua el aire como que el tema de conversación en este panel ya creamos un avatar como lo queremos crear y nos desconectamos totalmente de la realidad sí exacto y y en ese sentido conectarnos con los recursos materiales pero también conectarnos como explicaba antes con el mismo conciudadanos con aquellos en Chile convivían más de un Chile que salieron en la luz era una olla presión o sea eran distintos países en una misma ciudad entonces eso también es un desafío que abordar y que en la economía circular que tiene estos principios enfocados en la naturaleza también es el camino y creo que es el camino yo quemo mis naves hacia la economía circular las de mi familia las de mis hijas mi marido y todos vamos hacia hasta mis padres que no entienden que porque ya no tengo auto cuando antes en su generación era tener la casa como decía Silvio Rodríguez la propiedad privada y el amor la casa el auto hoy día eso como lo que hemos estado conversando cambió ese patrón está cambiando no quiero tener auto porque quiero bajar mi huella de carbono que ya está en 2,5 y la de mi país en 4,6 así que tengo que compensar la huella que generé en el avión pero está muy bien está por debajo de la media nacional excelente solo con dejar de usar un auto con combustible todo está conectado interconectado yo creo que hay un elemento muy importante que lo ha mencionado ya Irina yo hago poco en eso métricas esto hay que medirlo y parte de esas mediciones tiene que ver con mejoramiento de la calidad de vida hace aproximadamente unos 12 años cuando yo empecé a explorar este tema en forma un poco más profunda leí un autor en una conferencia que casualmente la editaron en este mismo sitio un autor que se llama Thomas Prima le escribió un libro que le llamaba la tierra es caliente plana y abarrotada ¿puede repetir eso? la tierra es caliente plana y abarrotada caliente calentamiento global plana él hacía ilusión en el sentido de que ya las cosas suceden a una mayor velocidad es decir yo me puedo conectar aquí en tiempo real con alguien que está al otro lado del mundo entonces las cosas suceden más rápido y esa dinámica se va potenciando ¿cierto? y esa dinámica ¿por qué es importante? porque esa dinámica es más demandante de recursos de los ecosistemas es decir las cosas suceden más rápidas entonces hay crecimientos demográficos hay mayor tecnología las conversaciones los acuerdos para todos son más rápidos entonces las cosas suceden más rápidas entonces por mayor rapidez estoy demandando recursos y abarrotada es que estamos llenos de gente es decir está creciendo entonces se hace preguntas cuando la población de la India de la China y de África las tres sumadas empiecen a demandar mayor consumo de energía que el que tienen hoy ¿qué va a pasar? nos vamos a colapsar en la realidad nos vamos a colapsar eso no hay cómo sostenerlo y que ahí es donde hay puntos de desencuentro es decir la política india dice yo cómo le voy a proveer desarrollo usted ya lo hicieron usted le dice a los europeos de América usted ya lo hicieron me está diciendo ni que no lo haga dígame cómo lo hago entonces venga hablemos de compensaciones entonces hay que ver con la gobernanza no está clara no está definida y eso son las reuniones del COP no hay acuerdos es decir si yo reviso hace 20 años al sol de hoy cuáles son las mejorías que hemos logrado no se han logrado mejorías es decir si usted revisa la ONU sacó una información recientemente donde los temas de calentamiento se están acentuando ¿sí? es decir no estamos logrando quebrarle la curva creciente al acento estamos entonces hay un tema de gobernanza claramente ahí que no está resuelto pero adicionalmente estamos hablando de modelos que tienen que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la gente los chinos ya eran montados en un modelo que privilegiaba la producción y el crecimiento económico pero cuando se fueron a dar cuenta estaban acabando con su ecosistema y eran fácil ver las fotos y los videos de tapabocas donde no había visibilidad entonces decían por ahí no es se tuvieron que desmontar de ese modelo y estaban y eso va en función de la calidad de vida de la gente entonces métricas y gobernanza no están resueltas y de pronto en un estándar se puede tocar esos temas porque finalmente cuando yo hablo de todo esto yo tengo que poner algo en el centro en el centro de toda esta estrategia que está crecimiento económico o está mejor calidad de vida o está sostenibilidad entonces yo personalmente diría en el centro de toda esta estrategia hay que poner al ser humano y cuando yo pongo al ser humano empiezan a cobrar sentido muchas cosas la calidad de vida entonces ya empiezo a pensar en la calidad de los ecosistemas que me rodean entonces ya dejan de ser prioridad el simple y llano crecimiento económico no puede ser a costa de la calidad del ecosistema que va a deteriorar la calidad de vida del ciudadano entonces yo diría esas dos cosas el mundo no las tiene resueltas las métricas y la gobernanza y eso para los gobiernos a nivel global es un reto enorme sí ¿y Carlos? yo tengo una inquietud bueno quiero complementar lo que acaba de decir Carlos yo creo que nosotros tenemos que bajar de ese entendimiento que tenemos nosotros como ser humano ponernos nosotros en el centro creernos los dueños del planeta nosotros porque desarrollamos una inteligencia distinta a los otros animales creo que ha sido el problema nosotros creemos que somos del centro del planeta y creo que debe girar a lo que nosotros desarrollamos yo creo que es volver a poner en el centro al planeta como un conjunto y con un único sistema y ver que es que las acciones de nosotros como humanos viéndonos en el centro son las que están afectando este planeta volver a soy tan importante yo como el león que está en la en la celda eso sí es muy muy poético pero es que es que nos hagamos de ponernos nosotros siempre en el centro como algo céntrico pero yo me quedé con una inquietud con un concepto que diste ahorita Carlos y a mí me gustaría entenderlo y es desde la formación y la y la o la educación del ser humano que la formación debería ser conociéndome desde adentro debería ser circular y esa circularidad habla de qué de que lo que yo voy aprendiendo lo vaya retroalimentando con lo que va pasando en el mundo cómo se entiende esa circularidad vamos a ver ahorita qué pregunta entender la economía es circular y cómo utilizar las materias la forma de fabricación cómo ajustar nuestro curso tiene que ver con utilizar retroalimentación feedback y nosotros no somos buenos en utilizar el feedback que viene desde nosotros mismos y y tampoco utilizar feedback que viene de situaciones de otras personas el feedback el retroalimentación es es base para para el aprendizaje para el crecimiento emocional mental en toda forma y el aprendizaje extrénsico es la forma es la forma lineal en que queremos formar a las a las a los muchachos es bueno hasta cierto punto porque formación tiene que no nos habilita no nos enseña cómo utilizar la retroalimentación simplemente recibimos información ya lo y los exámenes hay para 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 ver cuánta información hemos retenido y pero la vida no es no es solamente acumular no es solamente actuar es reflejar en tu actuación reflejar qué es el resultado de tu actuar es utilizar cómo cómo impacta lo que yo digo lo que yo hago en otras en otras personas en el ecosistema en y eso es circular de acuerdo yo yo te copiaba y creo que lo entendí bien cuando dijiste que el modelo educativo es lineal es que nosotros tenemos un modelo educativo montado hace muchos años que nos enseña a actuar de acuerdo al modelo lineal que está impuesto entonces las nuevas generaciones estamos dándonos cuenta que ese modelo es un modelo fallido que nos va a llevar a la extinción sin embargo hoy le estamos enseñando a los niños con el mismo modelo lineal y ese modelo es muy tardío en retroalimentar el modelo o sea si yo por ejemplo una carrera como ingeniería de producción donde yo sé que la producción en masa cuando yo utilizo materiales no renovables estoy contaminando el planeta yo ya aprendí eso pero no soy capaz de volverme retroalimentar mi educación para que no siga pasando o sea hoy seguimos haciendo lo mismo va a una carrera de ingeniería industrial o sea lo de producción voy a una universidad te ponen una materia de desarrollo sostenible o medioambiental dentro del pensum pero cuando ves el resto de materias son las que nos enseñaron hace 10-15 años seguimos en el mismo modelo entonces si nos están enseñando lo mismo puede que yo esté escuchando de afuera otras tendencias pero si aquí desde afuera como lo dices exógeno me traen esa aprendizaje yo voy a seguir en ese mismo modelo las lentes son los mismos por eso hay un desafío desde la academia de acuerdo desde la formación de capital humano de la formación de capital humano uno de los pilares fundamentales en esta transición porque los nuevos modelos de negocio las nuevas propuestas de valor incorporan también tener gente que sea capaz de desarrollar y tener como tú bien decías esos lentes y las prácticas empresariales puedan utilizar y desarrollar estos modelos de circularidad y los principios que nos ayuden a cumplir la economía circular y el cuidado del medio ambiente y la aplicación de los principios regenerativos la biomimesis el ecodiseño y todos los los elementos que lleva consigo la economía circular así que para cerrar yo te podría decir que efectivamente este es un camino que debemos transitar para no extinguirnos tan pronto como especie y que es una palanca que mueve el desarrollo del planeta de una manera innovadora colaborativa y que trae beneficios ambientales sociales y también económicos porque el agotamiento de los recursos naturales y el encarecimiento de estos recursos naturales y de los costos de transacción van a hacer que se vuelva cada vez más importante la economía circular así que el que pega primero pega dos veces así que es un llamado desde eso a también a las empresas a sumarse a este desafío y también a los gobiernos a sumarse a los gobiernos de manera real apoyando con normativas y con incentivos y propiciando la gobernanza como bien decía muchas gracias gracias a usted estamos listos bueno muchas gracias por todo lo que han compartido entre nosotros con con los que que nos están viendo por internet creo que tenemos un ya tenemos un plan para para poder seguir desarrollando este ese modelo de economía circular y con sus sugerencias con con lo que han contribuido a la conversación creo que podemos cerrar la conversación para hoy espero que estén conectados estamos estamos interconectados para poder seguir hablando conversando contribuyendo a la conversación así para para poder aprender de nuestros nuestras experiencias dentro de en el medioambiente chileno colombiano para así poder elevar al nivel conjuntamente como equipo muchas gracias muchas gracias gracias Carlos gracias